Ahora sí. Ya, pero uno chiquitín con más. ¿Cómo? Fernandita. ¡Nani! Joel, ¿qué haces ahí solo? ¿Solo? No, yo estoy con... Ah, sí, 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 estoy solo, solito acá. ¿Haciendo qué? Ah, ah, bueno, a veces es necesario un momento de reflexión. Tú sabes que yo compongo, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué se hace en mi casa? Conversaba con Grace. ¿Ah, sí? Bueno, después de lo que le ha hecho Ricolás, yo dudo mucho que regrese, ¿no? Qué mal, Ricolása, qué mal. Espero que ellos, y solo ellos, resuelvan sus problemas. Buenas noches. Buenas noches, Nani. ¡Ah! ¡Qué bestia, ave! ¿Cómo te ayudo? El tamaño de ti, ¿no? Para ponerte. ¿Ya ves? Mi nona casi nos ve. ¿Ah? ¿Y qué tiene? Joel, ya te he dicho que no quiero que nadie arruine esto. Chao. ¿Y mi beso? Nuestro próximo beso será fuera de las lomas, te lo prometo. Sueña con eso, ¿ya? No, no, no. ¿Y más es gracia? Es mejor así, Joel. Con calma. No, no. No, no. No. Eso fue hermoso. Ay, el amor, el amor. Ay, mira. ¿Y eso? Son las llaves de la casa de campo. ¿Y para qué? Te prometí que nuestro próximo beso sería fuera de las lomas. Así que alízate que tienes una hora. Nos encontramos aquí y nos vamos a pasar todo el día. Ah. Chao. Ay, ay, ay. Así que, casa de campo, ¿no? Eso es chiquetingo, asegurado. Mandita, volviste a conquistarme. ¿Sí? ¿Por qué no? Hoy quizás regrese con Joel. Oye, ¿a dónde vas tú? A la... Ah, este... ¿Por ahí? Sí, sí, sí. A ver, mírame. ¿Qué? ¿Ah? Ah. ¿Con cuál de tus chicas te vas a escapar? ¿Ah? Eh. Abuelo, te voy a decir, pero... No se lo digas a nadie, ve. Palabra de hombre. Fernanda. Me he dicho para tomar un día de campo. Ah, caray. Y eso que tú no querías nada con ella, ¿eh? Es que las cosas han cambiado un poquito, pues. Han cambiado un poquito. Ella se ha esforzado. Sí, creo que le voy a dar una oportunidad. Abuelo. Mm. Creo que hoy regreso con Fernanda. Señorita Fernanda, ¿dónde va? A continuar con mi venganza. ¿Te gusta más, mi chiquitingo? ¿Lo que te encanta? Chiquitingo. ¿Lo que te gusta más, mi chiquitingo? Sí, sí, sí. Hola, Joel. Cayetana. Cayetana. Perdón. Perdón, sé que no debí haberte besado. No, después de todo lo que pasó... Pero te vi y... ¿Fluyó? Sí. Eso no puede estar pasando. Mi amor, contigo he pasado los meses más felices de toda mi vida. Y los doctores me dijeron que no debía dejarte. Cayetana. Sí, sí. Me has hecho mucho daño. Muchísimo daño. Pero mucho más daño me hace estar lejos de ti. Tú me curaste. Y si yo estoy sin ti... Yo te juro que me muero. Me muero. Me muero, de verdad. Solo... Solo te quiero preguntar una cosa, ¿sí? Dime la verdad. Tú no sientes nada por Fernanda de las casas, ¿no? Yo te quiero preguntar una cosa, ¿sí? Joel González. Hoy nuestro amor empieza a vivir otra vez. Porque si fuiste detrás del taxi que me llevaba al aeropuerto, eso significa que entre Fernanda y tú no... ¿De verdad? ¿Te mueres si no regresamos? Ah, no, pero yo no quiero nada con De Choque y su hermana. No, en serio, no, no. Sí, yo mal quedo. ¿No querés que no se lea a mi abuelo? Sí, es lo que no. No, no, otro abuelo, otro abuelo. Ven, pasa bien, ven acá. Abuelo. Abuelo, ella... Ella es la chica que me roba el sueño, ve. Ah, así que tú eres la Fernandita. Abuelo, no, pero no se espalda. Tranquilo, abuelo. No, ella es Cayetana, mi chamaquita. La que se fue a París. Es. Ah, y ya regresó. Disculpame, Anita, es que yo ando mal de la cabeza. Abuelo. Abuelo. Buenos días, Joel. ¿Quién es esta linda señorita? ¿No te digo que le patine el coco? Hola. Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte Yo ya no podría vivir Señora Charo, ¿le puedes ir a Joel que lo estoy buscando, por favor? Ay, Fernanda, no sabes. Carlos ha curado a mi papá. No, 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 no es como Charo dice. ¿En serio? ¿Y cómo lo hiciste? Ya piensa que yo soy... Con un jarabe. ¿Con un jarabe lo curaste el corazón? Imposible. Eso suena imposible, ¿verdad? Pero lo hiciste, Carlos. Lo hiciste. Vamos. Pasa, por favor. Fernanda, solo quiero estar segura de lo que va a ocurrir ahora con Joel es en serio, ¿verdad? Señora Charo, yo amo a su hijo y ahora sí estoy segura que nada se interpondrá entre nosotros. Eso es lo único que le puedo decir. Bueno, me alegra mucho saberlo. Ay, no sabes lo feliz que estoy. Mi papá se curó, Fernanda. Se curó. Con permiso, sí. ¡Fer! ¡Fer! Ay, ay, mi amor, me contó tu mamá que se curó tu abuelo. Ah, sí. Ay, qué gusto. Sí. ¿Y Carlos lo curó con un jarabe, me dijo? Sí, hay milagros inexplicables, ¿no? Amén. Bueno, ¿nos vamos? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿A dónde? Ah, sí, sí, sí. A la casa de campo, ¿no? Sí, sí. Ay, qué pena. No se va a poder ir hoy. ¿Por qué no? Porque justamente por mi abuelo, ¿ves? Que mi vieja quiere hacer ahí una celebración a lo grande. Sí. Ah, entiendo. Bueno, no importa. Nos quedamos en las lomas y de paso me presentas a tu abuelo. Sí, sí. Emo, ¿por qué no me lo presentas ahorita? Sí, sí, no, 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 porque este, es que lo debe estar realizando mi clon. Sí, debe estar ahí con sus miserias afuera, pues, no sé, ¿sabes, no? Es mejor porque no vamos a visitar a tu viejo. ¿A visitar a mi papá y para qué? Ah, ya, entiendo. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal!